De nuestro zapping de día de hoy, May, seguramente se tiene que haber tomado la tira entera de Mentor Blue porque no se vaya, ¿no? Porque si tú tienes un tatuaje, puedes aplicar láser para sacártelo, pero sacártelo con un esmeril. Yo creo que es un esmeril. Comenzamos el zapping, mira. ¡Oh, buenísimo! ¡Ay, pero estáis locos! ¡Y se ríe! ¡Es un pudo! Estáis locos, tiene que estar borracho o algo. ¡Ay, por Dios! ¡Ah! ¿Y qué se hizo un perro, güey? Esmeril en el ojo. Pero, güey, se está jugando piel. Sí, pues obvio. Sí, eso es raro, pero sí, con una línea. Mira. ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡Ay, loco! De verdad que eso es... No, loco, borracho, yo creo. Sí, atroz. Imagínate que se quiere borrar el Renopla. ¡Exacto! Pero queda bonito, bonito. Queda bonito. Queda como esa pata yema de la historia del bordisco. ¡Pero mira! ¿Quién te acordaste, Eduardo? ¿Quién te apilar? ¿Quién te apilar? ¡Ay, por Dios! ¿Cómo lo puedo olvidar, qué atroz? La banda sangre. ¡Estamos con tan locos! ¡Ay! ¡Ay, por la cadena! Ahora, pero perdón, él tiene aquí el nombre de su ex-mujer. Y por eso se lo quería poner a esa manera. Oye, a ver si... ¡Pero si se lo ataban a la madre, hombre! ¡Pensate que el otro tenía el nombre de acá! Tiene que tener algún tipo de anestesión o puedo creer que según aguante, según lo de ese nivel. ¿Cierto? ¿Hay gente que con el dolor siente placer? ¡Talgo! Bueno, para algunos olores. Vamos al número 9. Este que vamos a ver a continuación se registró en la ciudad de Santa Cruz, en California. Pusieron 100 jarros de cerveza llenos y sobre cada uno de ellos un cortito con sake. Se suena que la mezcla de las cervezas de sake es un poco más o menos potente. Así. Pero le agregaron un desafío mayor. Efecto dominó. Mira. Ahí están los vasitos encima de los carros de cerveza. Va a tirar el primero y mira. Y se van haciendo los cubanitos. Los copetos unos a otros. Y ahora es tirar la mano y listo. Y ahora es llegar y abrazar. ¡Qué rico! Buena. ¡Qué rica! Yo como la fondo que le ponía. Sigo, después tira. Pa' dentro. Tira y después tira. Tira y pa' dentro. Vamos, número 8. No, no empiezo. Lo veíamos en el avance. Un alcalde en Lituania estaba aburrido de que los automóviles se estacionaran donde no se debían estacionar. Les pasaron parte, les sacaron multa. Un día dijo, ¿sabes qué más? Voy a agarrar un tanque y hasta ahí no me van a llegar. ¿Tanque? Y lo hizo. Se subió al tanque y se fue encima de un Mercedes. ¡Ese es el alcalde! Este señor se llama Artura Suocas. Se enfureció. Ese es el alcalde de la capital de Lituania que se llama Vilnius. Oye, pero... Hay un todoterreno. Después tiene que pagar los autos, ¿no? Es como un Mowat. Dijo, exactamente. Dijo, ya he tenido suficiente paciencia con estos conductores que están haciendo sus autos de lujo en los carriles para bicicletas y pasos para peatones. Este tanque es una buena herramienta para resolver el problema. Y ese carro, como el Mowat, que es un carro híbrido, un Mercedes-Benz, señor. ¿Cuándo el año Mowat? ¡No, mato! ¿Tú sabes, Javiera, cómo se llama el carro Mowat por excelencia del ejército chileno, supongo? Sí. ¿Cómo se llama? Mowat. ¿Cuál? Pante. Augusto Pinochet. Que yo no digo ese nombre, porque si lo digo yo, no soy facha. ¿Qué nombre? El don Augusto. Dijo don Augusto, facha. Vamos con el número 7. ¿Por qué es pata? No es pata. Veamos el otro día a un ladrón en Japón y en China están robando con palitos, los palitos con los que tú comes el carro. Ah, y el del celular. Se voy a que... Se voy a que... Se voy a que... Se voy a que... Bueno... Oye, debemos hacer esa prueba, a ver si se puede robar de otro. Saludos a la Javiera, se veo. Sí, buena cosa. Esteban lo hace con... Bueno, vamos a ver imágenes de otros ladrones con palitos, porque esta es una habilidad impresionante. Vale, vamos. Apure, pues mira. No, me estáis diciendo que le están metiendo los palitos ahí. No, no, no le están metiendo los palitos, le meten los palitos en el bolsillo para robar. No, pues eso. Ah. Pero con los palitos le sacan los... Sí, con los palitos. Se pisa y... No, no, no hay un caso. Oye, pero... Pero como que le pone color, ah, en la pega, no es así como piola. Mira, está la hora ya. Ya, pero no está en cuenta, bueno. Hay que ser... ¿Cómo no sentís que tenía alguien de... Pero además tenía los lazas que te metan las manos dentro del bolsillo? Mira, mira. Este con el palillo. Mira, mira, mira. Es que también tiene que ver con la cantidad de gente, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que haya un poco más espacio físico. Claro. Ya, la cosa es un poquito más cerca. Mira, mira que como le saca el celular. Mira, ahí le sacó, ¿viste? Mira, se lo sacó. Cualquier persona que va caminando por la calle se da cuenta que el flaco está robándole a la persona que va delante tuyo. Pero es que todo en la aldea uno va caminando con mucho... Pero son más rápidos. Y te meten la mano, te abren la mochila. Cachaba al mismo ritmo, el huele un seco. Se pasó. No, sé que... La droga es con palitos. Yo sé que no iba a decirlo, pero según se ganó los celulares, bueno. Con la habilidad que tiene. Vamos, el número 6. Con la habilidad. El número 6 es una nueva forma de hacer deporte. Se llama surfing. ¿En qué consiste? Subirse arriba de un tren, esperar un puente y pegarse el piquero. ¿Y? Ah, porque no tenés otra, pues, entonces, vais a tener que saltar. No, no, porque les guste, ¿no? Porque... Ah, van a arriba. Van a arriba. Puff, piquero. Buen, 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 buen. Buen, 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 buen. Buen, buen, buen. Buen, buen, buen. Buen, buen, buen. Que era todas las piernas. Sí, porque el moleteó. Tú me viste, tú me viste. Sí, porque el moleteó. Yo te di antes de eso y después de eso. Oh, pero reventada, reventada. Y desde ahí los cachetes los tengo como moleteados. A ver. Integraron a 5. La sacada de pillo. Sí, lo muestro. Vamos, número 5. Ayer, no, ayer solamente le mostramos un delantero que enfrenta el arco. Perdió un gol. Vamos a encontrar otro. Este viene desde Moscú, por favor, señor director. Mira a este jugador del Dinamo, no, de Moscú. Ante el Golga. Solo frente al arco. No te crees. Y ya iba a perder. No, 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 no. Mira, esta ayer era a la altura del punto penal sin arqueo. Sí, señor. Este está al lado. Al lado. Mejor. En veras te va en pared, ¿eh? Eso está a 5 pasos. Está a 5 pasos en la radio. En el equipo de Así Somos no pasa eso, afortunadamente. Vamos, número 4. Ayer también hablábamos de la participación durante los X Games y de los récords que se habían logrado. Bueno, las mujeres también participan de los X Games. Y lamentablemente su performance nuevamente es la mejor, mira. A ver. Estas son solo competencias que participan con mujeres. ¿Ya? Oh, no te lo puedo creer, pero ya se cayó una. Esto es... Oh, ya va a faltar para la ría. Pero mira, no, no, esto no está claro, pero ¿cómo compito si son así es malas? No, ¿cierto? Esto es un chiste. Es un chiste. No, no, es un chiste. Porque las mujeres, conmigo, no quieren para que no nos dejen manejar más. Absolutamente. Pero con todo respeto, lo que pasa es que... Cuando una moto así tiene un cilindro de 750 para arriba, necesito una muñeca de leña. Oh, no. Pero un Salfa. Yo una vez me subí esas huesas, va a ser colliera. No, yo también. Y a mí me cayó en el pie y me fracturó los huesitos. Pero en el fondo, las minas que van a competir, obviamente, tienen que tener el control de la moto. Yo creo que fue un mal día, yo no quiero cagar el problema. Pero Gacha, se caen todos por su atención. Yo creo que fue una mala juega generalizada. ¿No estarán riéndose de nosotras haciendo una burla a las mujeres con este lugar? Oye, yo creo que este problema es misógino. Oye, ve acá y... ¿Y cómo sabes que eran mujeres? Pues que se nota, porque además dicen que son mujeres. ¿En qué se nota? Pero en su cuerpo. Andaban con casi... ¡En las fetas! Vamos al número 3. Ya, vamos al número 3. Vamos rápidamente con el rally. Esta es la fecha del rally. Del rally en Finlandia. Y acá vamos a ver también accidentes. Esta vez son los hombres los que lo comen la fecha. Estos son los accidentes que ocurrieron en la primera fecha de este rally. Como les decía, el WRC, digo, desde la primera. Si lo más importante es que después no les pasa nada. Gracias. Gracias a todos los medios de seguridad de estos vehículos son extremos. Gracias. Gracias a todos los que pagan son los que están en la brilla. Sí, las mujeres son salvadas e increíbles como... Y los dueños de la escudería. Exacto. Esto está reciente, ocurrió a fines de julio. ¿De verdad? ¿De ese vista? Ni se movió. Menos mal que los autos no explotan, como lo ven en las películas. Las películas pequeñas. La película, un pequeño, un choquecito y un... Claro. Solo explotan si sale hacia el exterior. Sí. La benzina. Y la chispa. De hecho, en todo caso, esos son autos más fácil que explotan, porque el nivel de octanaje es mucho más volante. Mucho mayor. Vamos al número 2 de nuestra cuenta regresiva de Zapping. Es un videoclip de un grupo que se llama Electric Gunner. Y la canción se llama Sabes lo que quiero. You know what I want. ¿Y sabes lo que quiero? Mira, la imagen es bastante clara. Este es... Muy bien. Es bastante evidente qué es lo que queremos los hombres. Ah, pero... ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cuál quién es? Electric Gunner. Perfecto. ¿Qué es lo que quiero? ¿Pero es una mujer la que está haciendo el casting? Ah, bueno. Buena. Ah, bueno. Es un poquito. Esa me gusta. A ver, ya está. Mira. Sí, un poco. Bonitas, chiquititas. Pero bueno, tengo un poquito más. ¡Oye! ¡Ay, es Alpa! ¡Gracias! ¡La maca! ¡Felipe! Perdón. ¡Oh, papá! ¡Estíban! ¡Ay, ya no usas! ¡Uy! ¡Cara de papa! ¡Atrás, atrás! ¡Cara de papa! ¡Pale, los capas no te toco la tienta! ¡Mira, la puta! ¡Ay, me da... ¡Ay, pero espera, la puta! ¡Son lindas las chicas! ¡Ay, de todo! ¡Ay, muy bonitas! ¡Muy feas! ¡Nomales, caídas, parás, chicas grandes! ¡Y son como un poto en el pecho! ¡Eso es lo bueno, la diversidad! Pero, ¿sabes qué es lo peor de todo? ¡Como todo! Actualmente, con tanta tecnología, los hombres ya están prefiriendo ver internet, ver todo lo que necesitan en internet, satisface sus necesidades... ¡Ay, pero ustedes siempre han dicho que prefieren algo natural! ¡Eduardo! ¡No, solo en el diario! ¿Ustedes han dicho que prefieren algo natural? Las veces que les hemos preguntado acá... ¿De qué? ¿De pechugas naturales? ¡Pero grande, vos! ¡Ah! ¡Pero grande, vos! ¡Exacto, eh! ¡Después no podemos ir conmigo! ¡Javi Rafares, un buen amigo! Oye, el número uno del Zapping del día de hoy es un video muy bonito que quiero que lo vean, lo lean y lo sientan. No es la primera vez que vemos publicidad desde esta zona del mundo, que tiene que ver con los seguros, hace muy poco veíamos uno muy emocionante y esto se inscribe dentro de la misma lista. Desde Tailandia, esta compañía de seguros nos muestra sus historias. ¡Gánate un premio, compadre! ¿Ustedes han preguntado a mi ¡Pero, a la família! ¡Ana! ¡No es todo suficientemente! ¡Pero, a la mamá! ¡Poleo, a la mamá! ¡Sé un premio y las espacias! ¡No es un premio quezähó! ¡Sé un premio que cubas un aloja! ¡No es todo suficientemente! ¡ Vas, no es todo! ¡¡No es todo! y que te cune, Valeria. ¡Excelente! ¡Qué buena la señora! ¡Qué buena la señora! ¡Mira! Puta, él llegaba a morir así. ¡A la última! ¡Qué buena la señora! 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 ¡Qué buena la señora!